Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un delicioso queso con hierbas, condimentos y chile. Así que no te muevas, porque qué sabroso empieza así. Muy bien, antes de comenzar con la receta, les invito a suscribirse al canal y a presionar a la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. Y bien, ya saben que siempre utilizo leche entera. Y como este queso va a ser con hierbas y condimentos, por aquí tenemos perejil, ya está totalmente picado. Y los condimentos ya es a su gusto, por aquí tengo tomillo, comino, que lo voy a agregar nada más un poquito, y también pimienta, si es que desean. Por supuesto, la cantidad de picante va a ser al gusto, pero aquí yo tengo semillas de varios chiles, de varios ajíes, yo solamente le voy a agregar esta cantidad. Solamente el vinagre sirve para cortar la leche, no tiene ninguna otra función más que cortar la leche para así formar el queso. Así que la cantidad va a depender mucho del tipo de leche que van a utilizar. Vamos a ir agregándolo ahora, cuchara a cuchara. Vamos. Encendemos al fuego y vamos a agregar la leche. Recuerden mucho, el momento de agregar el vinagre es cuando empieza a salir una espuma alrededor. No esperen a que hierva mucho. Recuerden que es más barato comprar la leche en galón, nos sale mucho más económico. Ahora, si encuentran leche fresca, sería extraordinario, pero tranquilamente lo pueden hacer con una leche de supermercado. Familia, como ven, ya está empezando a espumar, así que en este momento vamos a agregarle el resto de los ingredientes. Por aquí ya tengo los condimentos y las hierbas. Estas son hierbas secas. ¿Vean toda la espuma que está tirando? Entonces este es el momento de agregar el vinagre. Son entre 80 y 100 mililitros. Y miren, allí ya se está empezando a cortar. Vamos a agregarle más. Miren, ahí siguen cortándose. Vamos a terminar de agregar el vinagre. Solamente faltan 3 cucharadas. 1, 2 y 3. Ahí se fueron los 80 mililitros de vinagre. Y en este momento le voy a agregar el perejil. Apagamos la estufa. Y lo vamos a dejar reposar aquí aproximadamente unos 20 minutos. Muy bien, en un bowl vamos a colocar un colador. Y a continuación un paño limpio, ya lo saben. Para poder retener aquí todo el queso. Vamos a presionar para que caiga todo el suero. Le vamos a colocar un peso. Aquí tengo garbanzos. Pueden poner arroz, lo que sea. Lo vamos a dejar escurrir aproximadamente unas 2 o 3 horas en el refrigerador. Vamos a sacarlo de aquí porque todavía falta un último paso. Ahora sí será el momento de agregarle sal al gusto. Y el chile. Eso va a depender mucho de su gusto. Si quieren agregarle lo ponen y si no, no. Voy a ponerlo por aquí. Y vamos a amasar con las manos muy limpias. Vamos a ponerle un poquito más de chile. A ver. Ya está listo para ponerlo en el molde. Vean, acá tengo dos recipientes. Y para desmoldarlo más fácilmente lo voy a utilizar aquí. Muy bien familia. Lo dejé toda la noche. Ya estamos en otro día. Y es momento de desmoldar estos quesitos. Y como ven se ha compactado perfectamente. No, pues quedó perfecto. Yo creo que fue buena idea ponerle la misma tela. Se ve perfecto familia. Ya no quiero esperar más. Creo que voy a probar de este que es el más grande. Aprovechito. Vamos a probar. Pica poquito, poquito. Está sabrosísimo familia. Con unas galletitas estaría de lujo. Suscríbanse al canal y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en una próxima receta sabrosa. Bye, bye. ensemble. No. No lo sé. Majeita. Majeita.